Buenas tardes, vamos a iniciar la actividad de hoy. Miren, como pudieron revisar cuando vieron el video sobre cómo preparar los casos clínicos y cómo presentar, la intención realmente no es, digamos, hacerlos quedar mal de alguna forma, o sea, no es eso, es la actividad de ser vista como una actividad positiva, es decir, tenemos que pensar que acá lo que vamos a hacer con la discusión de los casos es reforzar el conocimiento que ya han adquirido y también lograr que surjan dudas, aspectos nuevos que discutir o comentar que pudieran, pues obviamente ser relevantes para nuestra formación como médicos. Yo cada vez que presentan casos aprendo también, o sea, yo estoy aprendiendo con las actividades constantes de enseñanza que tenemos con ustedes, ustedes me enseñan a mí a través de sus dudas y preguntas y si hay algo que no podamos resolver, pues lo volvemos a discutir en otra ocasión ya con más conocimiento de causa. Así que bajo esa dinámica vamos a procurar hacer todas las actividades de discusión de casos clínicos. Si en algún momento tienen algún problema, lo que fuera, por favor no duden en comentarnos, como les decía, no es, aquí no se trata de venir a afectar a nadie, la idea es que todos aprendamos y nos beneficiamos de la actividad. Vamos a iniciar con la doctora Sasso, así que por favor presente su pantalla y adelante con la discusión. Vamos a permitir que usted presente el caso. Si hay algo relevante que comentar, yo le voy a interrumpir para hacer el comentario respectivo y al final vamos a plantear algunas dudas relacionadas pues con con el caso que esté presentando. Adelante doctora. Muchas gracias doctor. ¿Me pueden confirmar si se ve mi pantalla y si corren las diapositivas, por favor? Sí se ve y si corre doctora. Adelante. Ok. Muchas gracias doctor. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes doctor. Este es mi caso clínico. Bueno, dentro de los datos generales es un paciente masculino de 33 años de edad. Se llama David Alberto Pocasangre Colmenares, es soltero, es evangélico, recibe su procedencia y residencia es en Villanueva, su profesión es maestro, su ocupación también es maestro, no indígena, diversificado, se estudió magisterio y es alfabeta. El motivo por el cual el paciente consultó es melena de 24 horas de evolución. Dentro de la historia de la enfermedad actual es el paciente con historia de una semana de evolución de iniciar con astenia y adinamia. Estos estaban acompañados de malestar general y pérdida de peso de aproximadamente 10 libras. También refiere fiebre alta no cuantificada, la cual fue tratada con acetaminofén. Previo a su ingreso, él inició con melena y con solo una deposición semejante a pozo de café, por lo que él decide consultar con médico privado, el cual dentro de las evaluaciones que le hace, le realiza unos laboratorios en los cuales el resultado fue CD4 positivo, o sea VIH positivo, por lo cual él decide referirlo al hospital. Y el día de hoy, o sea, ese día, el paciente tuvo un episodio de matemesis sin síntomas asociados. Dentro de los antecedentes relevantes del paciente, encontramos que su papá es hipertenso y no me dijo desde hace cuánto ni quién se lo diagnosticó. Dentro de los antecedentes médicos encontramos el diagnóstico reciente de VIH. Los antecedentes quirúrgicos, traumáticos, alérgicos, no me refirió ninguno, vicios o manías, no ingesta de alcohol, no fuma, no drogas. Dentro de los antecedentes no patológicos, el paciente me refirió que su mixión es seis veces al día y su defecación es dos veces al día. Es seis horas de sueño y es sexualmente activo. Creo que eso se me olvidó colocarlo aquí en la presentación. Bueno, dentro del examen físico. Solo, doctora, ¿puedo hacer un comentario? Sí, sí, doctor, perdón. Bueno, miren, fíjense que el caso tiene aspectos muy importantes que quisiera, por favor, que siempre tengan en cuenta. Cuando tenemos la oportunidad de atender o asistir a algún paciente con hemorragia gastrointestinal, que de eso es lo que se trata el caso, hasta dónde vamos, existen algunos datos que nos deben de alertar ante la posibilidad que el paciente se pueda complicar con más severidad. ¿Qué datos son esos? Son, pues, parte de lo que el paciente, de hecho, se quejó en la historia. El hecho de tener fiebre. O sea, no es lo mismo tener hemorragia gastrointestinal sin fiebre a tenerla con fiebre. No es lo mismo tener alteración de la conciencia. El paciente no la tenía, pues, pero son los datos que tenemos que ir como poniéndole atención. Fiebre, si tiene alteración de la conciencia, si está, digamos, con una pérdida de peso muy importante, que de hecho el paciente sí se quejó de pérdida de peso. Todos esos datos son importantes para ir estableciendo cuál va a ser el abordaje diagnóstico y terapéutico más conveniente. Lo comento porque de repente hay tanta saturación de trabajo en el hospital que si el paciente llega con historia de melena, pero el residente lo evalúa, lo ve estable, le hacen una hemoglobina, está en 12, no tiene datos de hipotensión o de taquicardia, está, digamos, clínicamente estable. Va a tener la tentación, por así decirlo, de darle manejo ambulatorio. Pero si el paciente, a pesar de verse muy estable, les comenta lo que este paciente les dijo, que tenía fiebre, que tuvo pérdida de peso, o sea, todas esas situaciones nos deben obligar a ponerle más cautela al abordaje que vamos a hacer con ese paciente. Y lo ideal es realmente dejarlo ingresado, no solo para iniciar los estudios diagnósticos, sino para monitorearlo clínicamente y ver que no se pueda complicar. Porque si tenemos un paciente con hemorragia intestinal, con melena, y tiene fiebre, puede ser que realmente el paciente tenga, pues, otras situaciones. De hecho, ya en los antecedentes que ya nos están compartiendo en parte de la historia, pues, ya nos demos cuenta que el paciente no solo tenía melena, pues, tenía CD4 bajo, pues, ya es un caso totalmente diferente. Así que yo solo quería, pues, acotar este punto, por favor, para que siempre, siempre estén muy atentos a estas situaciones. Adelante, doctora, gracias. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, en cuanto al examen físico, el peso del paciente es 61.35 kilogramos. Su talla es de 1.68 metros. El índice de masa corporal es de 21.7. Su temperatura, 37.2. La presión arterial en el brazo derecho es 110.80 y en el brazo izquierdo, 103.85. La frecuencia cardíaca de 86. La frecuencia de pulso, 88. Y la frecuencia respiratoria de 18. Cabe recalcar aquí que se me olvidó colocar este dato y que es muy importante y que la saturación de oxígeno estaba baja. Estaba más o menos en 90, 80, entre 87 y 90. Entonces, esto digo que es importante por la misma pérdida de, por la misma hemorragia gastrointestinal, la saturación de oxígeno suele bajar, por lo que he aprendido durante estos meses de turnos, ¿verdad? Y de servicios. En cuanto a... Ya quiero comentar eso, perdón. Regresemos una, Isul. Solo quiero hacer un comentario ya con eso. Fíjense que habitualmente los pacientes que tienen hemorragia gastrointestinal no se desaturan. O sea, no manejan saturaciones bajas. A menos que tengan un sangrado muy profuso. O sea, demasiado severo. Sin embargo, aquí me llama mucho la atención que, a pesar de todo, es un paciente que conserva un índice de masa corporal bastante aceptable. Tiene 21.7. Aquí ya no tenía fiebre. Tal vez la tuvo en casa. Aquí en la emergencia ya no. La presión arterial, pues, tampoco está muy mal. Realmente está bastante aceptable. La frecuencia cardíaca ni siquiera está taquicárdico y no está taquimnéico. Pero es muy importante el dato de la desaturación que la doctora menciona. Tomando en cuenta el contexto de paciente que consulta ya con un diagnóstico de inmunocompromiso adquirido, o sea, con CD4 bajo. Habría dos situaciones, en mi opinión, que tiene que estar uno muy pendiente. Lo primero es que pueda tener un compromiso respiratorio adicional a lo de la hematemesis y la hemorragia estercial que tenía. Y sobre todo por microorganismos que puedan inducir hipoxemia, como Neonocistis girobechi, o en el contexto de lo que estamos viviendo actualmente, pues, el famoso COVID. O sea, también puede ser que tenga COVID a pesar de que no se vea tan comprometido. O sea, sí es un dato adicional importante para ir buscando otras opciones diagnósticas. Gracias. Sigamos, doctora. Gracias, doctora. Bueno, en cuanto a la inspección general, el paciente se encontraba lúcido, consciente y orientado, hemodinámicamente estable, afebril y, pues, lucía crónicamente enfermo. Incluía en esta diapositiva lo que, según mi conocimiento, era importante. Según el caso, orofaringe, pues, se encontraba básicamente todo normal y yo había leído que en pacientes con hemorragia gastrointestinal superior podría presentarse palidez, tanto en mucosas como palidez general. No sé si estoy mal, pero según lo que yo leí, así decía. Sí, entonces, en cuanto a la orofaringe. Sí, ok, gracias, doctora. En cuanto a la orofaringe, la lengua húmeda, coloración rosácea, comotilidad y sensibilidad a los sabores, amígdala sin enrojecimiento, pus o inflamación, las encías generalmente inflamadas, ligeramente inflamadas, perdón, sin salida de sangre o pus. En cuanto al tórax, simétrico, expansión pulmonar normal, la sonoridad pulmonar estaba normal en ambos semitórax, frémito normal y murmullo pulmonar y respiraciones bronquiales presentes y normales. No se auscultan ruidos respiratorios patológicos. El corazón estaba rítmico y sincrónico con pulso y no estaba taquicárdico. En cuanto al abdomen, el blando y depresible, ruidos gastrointestinales positivos, sin dolor a la palpación tanto superficial ni profunda. Bueno, en cuanto a la lista de problemas, yo lo quise agregar así, por cómo el paciente evolucionó ya estando en el servicio. El problema número uno, pues es el HGIS, se determinó que era no varicial, ya en las próximas diapositivas voy a explicar un poco de eso, por una gastropatía erosiva. El segundo problema es un inmunocompromiso, como ya les había comentado, reciente diagnóstico, el del 29 de noviembre, por un oportunista. Estaba a descartar histoplasmosis y se confirmó citomegalovirus con una carga de mayor a 20.000. También una anemia microcítica normocrómica y una hepatopatía estudio por uso de AINES. En cuanto al análisis, pues el diagnóstico más probable es una hemorragia gastrointestinal superior. La argumentación que apoya este diagnóstico es que esta se produce sobre, ya que esta se produce sobre la porción proximal del ligamento de traits, desde el punto de vista práctico del esófago, estómago y duoden. Clínicamente, el HGIS se manifiesta en forma de matemesis de sangre fresca o en pozo de café y de melena o de ambas, así como en este caso, pues el paciente tenía ambas, por lo que coinciden los signos y los síntomas presentados por el paciente. Otro hallazgo que apoya este diagnóstico es el antecedente médico de SDI4. En pacientes con VIH, las hemorragias digestivas pueden ser consecuencia de alguna patología relacionada por infección por VIH, ya sea citomegalovirus, sarcoma de Kaposi, úlcera esofágica, idiopáticas, etc. Algo importante de recalcar aquí es que se llegó al diagnóstico por citomegalovirus y también leí que en pacientes con VIH era frecuente las hemorragias gastrointestinales más las superiores que las inferiores. Entonces, en cuanto a la propuesta de manejo del diagnóstico, tengo como primero el tacto rectal, este con el fin de detectar la presencia de sangre en las deposiciones. Esto es, según lo que yo leí, es obligado en todos los pacientes con sospecha de la hemorragia gastrointestinal superior para llegar a conocer las características de las heces. Decía que en casi la mitad de los casos de hemorragia, este método diagnóstico permite llegar a confirmarlo, pero la ausencia de heces sanguinolentas o de color negro no excluye el diagnóstico por hemorragia gastrointestinal superior, especialmente si han transcurrido menos de ocho horas desde el inicio del sangrado. Como segundo, tengo una endoscopía. La endoscopía permite identificar la presencia de sangrado activo o de estignos de hemorragia reciente, signos que constituyen un indicador preciso de riesgo de residiva hemorragia, hemorragica, perdón. La endoscopía digestiva alta es básicamente la exploración de elección para efectuar el diagnóstico de hemorragia. Esta, pues, se debería de realizar en todos los pacientes prácticamente. Esta permite estratificar el riesgo y adaptar las medidas terapéuticas. Normalmente, cuando es una endoscopía precoz, estará particularmente indicada en pacientes con inestabilidad hemodinámica, en aquellos con hematemesis reciente o aspirado de sangre fresca y en aquellos con marcada anemia aguda. En la endoscopía también, además, permite identificar la etiología en el casi 95% de las hemorragias gastrointestinales. Tiene un valor pronóstico y permite aplicar técnicas de hemostasia endoscópica. La endoscopía permite identificar la presencia de sangrado activo, como ya les había comentado, o estigmas de hemorragia reciente. A este paciente se le realizó una endoscopía en la cual, pues, el esófago, el reporte decía que la forma y distensibilidad estaba adecuada, mucosa normal, línea seta y pinzamiento a 37 centímetros. En cuanto al estómago, la forma y distensibilidad adecuada, mucosa en fondo y cuerpo con datos erosivos, antros sin cambios de la mucosa normal, a la reflexión y ato abraza endoscopio, el píloro central y permeable, el duodeno se encontraba normal, y el diagnóstico al cual llegaron por gastroscopía es gastropatía erosiva de fondo y cuerpo. En cuanto al, también como tercera propuesta de manejo diagnóstico, coloqué ultrasonido abdominal superior. Solo una pregunta, doctora, de este estudio endoscópico tomaron bióxias, me imagino. No estoy segura, doctor, pero yo creo que... Pero casi siempre toman bióxias. La verdad es que la excepción sería que no las hubieran tomado, pero no tenemos resultado de biopsias de esa endoscopía. No, doctor, fíjate que no. Y como yo me retiré, no lo pude dar seguimiento y al paciente le dieron ingreso. Ah, va. No, sigamos adelante. Sí, adelante. Ok. Bueno, en cuanto a la ultrasonida abdominal superior, este es para evaluación de las estructuras abdominales a fin de descartar lesión o compromiso por pérdida sanguínea. Básicamente, al paciente también sí se le realizó un ultrasonido, en el cual la impresión diagnóstica era una hepatomegalia, lo dobiliar, y pues el resto del examen estuvo normal. Yo, pues, corroboré lo de la hepatomegalia y en realidad solo dice que el hígado se visualizaba levemente aumentado de tamaño. Entonces, pues, creo que no había nada relevante en el ultrasonido que se le realizó al paciente. Y en cuanto a la propuesta de manejo terapéutico, pues, el tratamiento de la hemorragia digestiva incluye medidas de tipo genérico, sea cual sea el origen de esta. Estas están dirigidas a estabilizar la situación hemodinámica y otras medidas específicas que dependerán de la etiología. Pues, la primera medida terapéutica que coloqué es reposición de bulemia y se debe establecer de inmediato en caso de repercusión hemodinámica. Esta consiste en reponer bulemia con el fin de recuperar la situación hemodinámica. Esto puede evitar que se dañen órganos vitales como consecuencia de una inadecuada oxigenación tisular. La gravedad de la hipovolemia asociada a la hemorragia dependerá tanto de la cantidad de sangre perdida como de la rapidez con la que se ha producido dicha pérdida. Un mismo volumen de hemorragia distribuido en el tiempo puede ser bien tolerado, mientras que si se pierde bruscamente puede provocar un cuadro de shock hipovolemico. La reposición de la bulemia precisa una rápida valoración previa a la situación hemodinámica. Para lo que se debe determinar la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. La sensación de mareo y la presencia de palidez generalizada, sudoración y una piel fría refleja un estado neurovegetativo alterado como corresponde a una situación de inestabilidad hemodinámica. Por el contrario, si la presencia de piel caliente, normocoloreada y seca, nos dirige a un estado neurovegetativo intacto, equivalente a una situación de estabilidad hemodinámica. En las medidas diagnósticas, como les comentaba anteriormente, la endoscopía se debe realizar una vez que se consigue la estabilidad hemodinámica y con el paciente adecuadamente perfundido y bien oxigenado. En cuanto al, perdón, la forma de reponer la bulemia, esta se debe reponer con cristaloides o coloides a un ritmo adecuado para evitar la hipoperfusión de los órganos vitales. En cuanto al tratamiento, en la siguiente diapositiva, podemos observar un cuadro donde nos da el algoritmo sugerido, pues, para el diagnóstico y dentro de esos encontramos el tratamiento médico, tanto endoscópico como médico. Entonces, el tratamiento médico para las úlceras normalmente se da inhibidores de la bomba de protones. Para un, si por medio de una endoscopía se diagnosticó que la etiología es varices esofágicas, el tratamiento médico son fármacos vasoactivos. Y si se determinó que es por un desgarro del malori waste, el tratamiento médico son antieméticos, si hay náusea continua y, bueno, eso sería de esos. Y en, si la etiología son unas erosiones, pues, el tratamiento igual, el tratamiento médico igualmente es con inhibidores de la bomba de potasio. De protones. Ay, de protones, perdón. Al final de cuentas, entonces, este paciente hasta donde vamos, lo que tuvo fue una hemorragia de señal superior por una gastritis erosiva porque no tenía úlceras, o sí. No, no tenía úlceras. Y no se le hizo colonoscopía tampoco. Se le hizo una colonoscopía en la cual todos, pues, el reporte decía que la colonoscopía salió normal. Estaba normal, ¿no? Estaba normal la colonoscopía. Ok, entonces, ¿por qué preguntan? No, no quise colocar en otros. No, estuvo bien, estuvo bien, lo que pasa es que no escuché bien esto de la colonoscopía, no sé si lo había dicho. Pero la situación es de que, ¿por qué quería yo sacar esto a colación? Al final de cuentas, de todo este algoritmo de manejo que usted nos propone acá, que es lo que está en el libro, ¿qué sería lo que usted le recomendaría al paciente? O sea, ¿por qué línea nos vamos acá? ¿Por lo de opciones o por lo de la úlcera? Es que eso es lo que a mí me daba duda, porque según lo que leí, úlceras es la teología pues número uno, la más común. Es la más común. Ajá, pero en este paciente por, diría que por erosiones, no creo, porque al fin y al cabo. Porque lo que tenía era una gastropatía erosiva, decía Ina, no decía que tuviera una úlcera. No, gastropatía erosiva de fondo y cuerpo. Va, entonces, fíjese, pues aquí sí es relevante, se lo digo pues no para criticarlo a usted, sino porque quiero que lo tomen siempre en cuenta. Cuando ustedes tengan un paciente con hemorragia gastrointestinal y le hagan endoscopía, realmente yo no conozco a la fecha ningún gastroenterólogo que no le tome una biopsia al paciente, aunque lo encuentre todo normal. O sea, le va a tomar biopsia siempre de la mucosa gástrica, incluso para demostrar que no tenía nada inflamatorio. Pero es importante perseguir esas biopsias. O sea, hay que darle seguimiento al resultado de patología de esas biopsias porque ya sea que haya tenido una úlcera que no la tenía porque nos dijeron que no, pero si tenía una gastritis erosiva, puede ser que ese paciente haya tenido helicoacter pylori, ¿sí? Aunque lo característico es que de una úlcera como causa de sangrado también puede producir gastritis erosiva. o puede ser que no la tuviera y que efectivamente los cambios que el patador reporte reflejen un daño crónico por ingesta de aines. O sea, y ahí lo vamos a ver en la descripción del estudio histopatológico. Y ahí vamos a ver datos que nos van a sugerir que, bueno, es que el paciente estaba tomando mucho de algésico. O puede ser también que efectivamente haya tenido algún otro proceso infeccioso asociado, como lo que usted mencionaba, en relación a citomegalovirus. Aunque lo característico con citomegalovirus es que produzca una especie de esfacelación con áreas ulceradas grandes, sobre todo en la parte superior del estómago o en el esófago terminal, también tiende a dar mucha colitis. O sea, los pacientes que tienen citomegalovirus esofágica también tienen generalmente colitis por citomegalovirus y tienen sangrado bajo también y mucha distensión y cólico. Sí es importante darle, sobre todo por el antecedente el VIH. Entonces, sí es importante darle seguimiento a esas biopsias, no para este caso en particular, pues ya nos dijo usted que se fue el paciente, sino para los próximos casos que ustedes tengan, procuren perseguir esas biopsias para completar la información que logren obtener. Sigamos, doctora, gracias. Gracias, doctor. Bueno, como conclusiones, pues, la hemorragia digestiva alta es la pérdida sanguínea, como ya les había comentado, provocada por una lesión situado en el tracto gastrointestinal en un punto localizado, como ya les había comentado, en el ángulo de Trace, representa una de las condiciones clínicas más prevalentes en los servicios de urgencia hospitalaria y de gastroenterología, con una incidencia que varía, según el área estudiada, entre 48 y 160 casos por 100.000 habitantes y año. Las lesiones de origen péptico, como ya les había comentado, son de las causas más frecuentes de las mismas. El sangrado gastrointestinal agudo es siempre una emergencia médica. La valoración del paciente con un HGIS de cualquier causa permite identificar a los pacientes que recibirán atención médica urgente, debiendo ser reveridos a algún centro hospitalario, como fue el caso de mi paciente que él había consultado con un médico privado y el médico privado pues decidió referirlo y también o recibir tratamiento ambulatorio dependiendo de la situación, de la condición clínica del paciente. Esta es la bibliografía, todas las, lo que consulté para yo realizar este caso clínico y una pequeña revisión bibliográfica de HGIS y pues eso sería todo, doctor. De esto que nos comenta aquí en la revisión bibliográfica, ¿cuál sería el mensaje principal que usted quisiera que todos nos quedaran aquí grabados en la mente de ellos? Porque ya les había dicho yo pues antes lo de los signos de alarma, por ejemplo, o el tema este de perseguir la patología de una biopsia, de una endoscopía. De esto que usted nos puso aquí, ¿cuál sería el mensaje principal que quisiera que todos nos lleváramos a casa? Pues básicamente que si un paciente con con historia de que inició con melena, que inició con hematemesis, básicamente es creo que según entendí la melena es pues más como que indicativo de de una hemorragia gastrointestinal superior es muy importante que el paciente sea referido a un centro hospitalario que tenga todas las pruebas y médicos necesarios para ayudar al paciente. Otra cosa que también es importante es tener en cuenta que antes que el diagnóstico por endoscopía es muy importante y hay que tener en cuenta lo que mencionaba que hay que tener al paciente hemodinámicamente tanto hemodinámicamente como volémicamente estable para poder realizarle la endoscopía y la endoscopía precoz tiene un alto índice de buen pues pronóstico ya que también se utiliza para evitar residivas hemorrágicas. Ok, de acuerdo si alguien del grupo tiene alguna pregunta o comentario por favor la puede hacer en este momento mientras alguien quiere preguntar yo le voy a hacer dos preguntas doctor solo dos y con eso yo termino ahí primero es si usted recuerda en qué consiste o cómo se hace la prueba de TIL en pacientes con hemorragia intestinal La que disculpe doctor no le comprendí la prueba de TIL o test de TIL le llaman también o prueba de hipotensión ortostática podría ser así se le llaman en algunos lugares también se escribe con T T T T según yo es que se conecta al paciente para monitorizarlo tanto la frecuencia cardíaca como la presión arterial ajá y se deja ahí o hay que hacer algo pues según te he entendido se realiza el monitoreo para que el paciente no de hecho fíjese ahorita que se lo diga yo de plano si lo va o sea decir ah si pues es eso la prueba de TIL es la siguiente usted coloca a su paciente en decúbitus supino le toma la presión arterial diastólica y sistólica y le toma la frecuencia cardíaca después le pide que se siente o que se ponga de pie y le vuelve a tomar la presión arterial y la frecuencia cardíaca es una prueba que nos sirve para determinar esto que le comentaba yo lo de la hipotensión ortostática es decir si la presión y la frecuencia cardíaca cambian con el cambio de posición si la presión arterial sistólica se reduce 20 milímetros de mercurio o más o si la presión diastólica se reduce 10 milímetros de mercurio o más o si la frecuencia cardíaca del paciente se incrementa en al menos 20 latidos por minuto con el cambio de la posición entonces decimos que la prueba de tilt es positiva o sea lo que quiere decir es que el paciente ha perdido alrededor de un 20% de su bolemia mucha precaución en hacer esa prueba en pacientes que tengan presión arterial limitrofi o sea que ya tengan 90-60 y sobre todo si están taquicárticos a esos pacientes mejor ya no se las hagan porque de plano si tiene una pérdida importante de la bolemia o si ya llegan impotensos porque de hecho el que paciente con hemorragia intestinal superior llegue hipotenso a la emergencia lo que quiere decir es que ya perdió más del 25% de su bolemia entonces ya no vale la pena exponerlo a un mayor riesgo es más podemos incluso complicarlo más porque al tomarle la presión y hacer el cambio de posición puede ser que induzcamos una hipotensión muy sostenida que va a afectar más el estado general del paciente así que lo comento porque este paciente si tenía una presión bastante aceptable como comentamos hace un rato tenía 110-80 115-80 entonces pues hubiera sido prudente hacerle la prueba de tilta y ver si tenía cambio de la de la presión o de la frecuencia carga con el cambio de posición cualquiera de los tres criterios no tiene que ser los tres cualquiera de los tres si lo tiene presente tiene un tilt positivo y se interpreta de la forma que ya platicamos si lo tenía en conocimiento doctora o no la verdad no doctora así ampliamente lo comprendió ahorita lo explicamos si si lo comprendí doctor muchas gracias magnífico y la otra pregunta que le quiero hacer supongamos que a este paciente si le hubieran hecho endoscopía pero colonoscopía ah no es que si se la hicieron pero supongamos que en la colonoscopía lo que nos reportan es que tiene citomegalovirus a nivel colónico ¿cómo estadificaríamos a ese paciente con infección por VIH? o sea ¿qué estadio tendría de la infección? ¿qué otros datos necesitamos o podemos hacerlo ya con lo que tenemos? primero ¿tendría SIDA o no tendría SIDA? no yo digo que recordemos cuando revisamos el tema de infección por VIH SIDA una de las condiciones definitorias de SIDA es tener alguna infección o alguna afección que defina SIDA y una de ellas es citomegalovirus colónico entonces tener eso sí hace que el paciente pues ya no lo clasifiquemos como tal como una infección como VIH nada más sino como SIDA entonces sí tendría SIDA pero para estadificarlo o categorizarlo mejor dicho o sea decir qué categoría o qué estadio tiene necesitamos otro dato ¿cuál sería? ¿qué nos falta? que casi que lo tenemos con lo que le estoy diciendo pero ¿qué otra cosa nos faltaría tener? decirme ah mire es un A1 o un B1 o un C3 no es la carga de citomegalovirus no sería el recuento de CD4 él tenía 69 ¿perdó? él tenía 69 ¿pero eso no lo puso? ¿o sí? no no lo coloqué no lo puso entonces tiene 69 de CD4 y tiene colitis por citomegalovirus ¿cómo lo categoriza? ¿qué estadio le pone? porque se dividen en A, B o C según la condición asociada y en 1, 2 y 3 según el número de recuento CD4 sería un A3 o sería un C3 según el recuento de CD4 en vamos a recuento ese no o sea C3 ¿no? si es no, pero no me diga C3 no sino C3 sí así es un C3 recuerden que lo que lo define como C categoría C es que tenga colitis por citomegalovirus o sea estamos hablando hipotéticamente porque aquí este paciente nos dijeron que era normal la colonoscopía pero digamos que hubiera tenido colitis por citomegalovirus entonces tenía una categoría C y el 3 lo define el recuento de CD4 porque tenía 69 las divisiones ahí con el 1, 2 y 3 es si el paciente tiene más de 500 entre 200 y 500 o menos de 200 este paciente tenía menos de 200 sería un estadio C3 y recuerden también todos que un paciente con infección por VIH y SIDA que está en categoría C3 se queda en esa misma categoría siempre aunque el objetivo del tratamiento es elevar el CD4 y bajar la carga viral y el paciente esté ya mejor que deje de tener infecciones asociadas o otras complicaciones de la infección aunque el paciente esté ya en remisión por así decirlo esté mejor sigue teniendo o sigue considerándose de como un estadio C3 porque llegó a estar muy mal o sea no se puede revertir esa calificación es otra cosa que quiero que recuerden muy bien doctor así que pues me parece que presentó bien si tenemos que revisar algunos conceptos básicos de lo que platicamos que involucra el tema de hemorragia intestinal sobre todo cómo se hace el tilt y esto pues de la calificación de VIH que estamos platicando pero creo que pues presentó bastante bien y si alguien más no quiere o no tiene algún comentario pues vamos a pasar a la siguiente presentación del día de hoy gracias doctora muy amable muchas gracias doctor doctor si adelante doctor adelante si yo tengo una curiosidad con esa prueba de til esa se hace bueno no creo que específicamente solo en hemorragia superior intestinal sino que puede ser cualquier tipo de hemorragia que se puede hacer esa prueba doctor o hay algún por decirlo así un criterio específico para utilizarla mi idea específicamente se usa por lo general en hemorragia intestinal superior en otros cuadros de hemorragia digamos por una herida por arma de fuego por ejemplo o por una no sé una herida en otra área que esté induciendo sangrado no se considera necesaria generalmente se hace en el contexto de hemorragia intestinal superior para tener una mejor idea de qué tanta sangre el paciente ha perdido cuando llega la emergencia no es como le digo indispensable hacerla pero si es importante sobre todo si el paciente estamos definiendo si debe quedarse ingresado o no si le vamos a pedir endoscopía digamos inmediata o no qué tan severo puede ser la pérdida que haya tenido entonces en ese caso sí ahora por ejemplo en el caso de un paciente que llega con una herida por arma de fuego usted lo ve taquicárdico y lo hipotenso lo que quiere es llevarlo a sala a explorarlo pues o sea no se va a detener ahí a hacerle miren cómo está el tisba si no no le doy anestesia entonces ahí depende mucho del contexto generalmente es para hemorragia intestinal usted lo puede hacer en otras cosas sí se puede pero lo que lo que queremos es ver la hipotensión ortostática en ese contexto de hecho lo hacemos en otras en otras condiciones le voy a poner un ejemplo que no involucra sangrado la insuficiencia suprarrenal sea primaria o secundaria se caracteriza también porque el paciente presenta hipotensión ortostática entonces el procedimiento es lo mismo yo acuesto al paciente en el cubito supino le tomo la presión arterial tomo la frecuencia lo siento o lo pongo de pie y le vuelvo a medir y si el paciente tiene una reducción en los niveles que ya platicamos de su presión arterial o un incremento de frecuencia cardíaca entonces yo asumo que tiene hipotensión ortostática y que en ese caso está relacionada con la misma insuficiencia suprarrenal que tiene el paciente entonces es un ejemplo diferente en otra condición en el cual se puede aplicar la misma prueba digamos pero lo que quiero evaluar es precisamente el ortostatismo que pueda tener otro ejemplo pacientes que estén en tratamiento con beta bloqueadores por ejemplo si yo estoy sospechando que mi paciente está teniendo una sobredosificación o el impacto que está teniendo con el beta bloqueador que lo está dejando está muy intenso pero le tomo su presión arterial cuando voy a la clínica está normal entonces mejor le hago la prueba para ver si tiene ortostatismo y definir si le debo bajar la dosis o mejor cambiar la terapéutica o sea se puede aplicar en otros contextos pero generalmente es más útil para este tema de la hemorragia gastrointestinal superior Muchas gracias doctor Perfecto Muy bien si quiere entonces pasamos a nuestra siguiente presentadora del día de hoy doctora Decker si nos des favor de presentar su caso Ahorita doctor Gracias 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 No sé si se ve doctor No solo veo me imagino que su inicial la V pero no veo su presentación No No Doctor Doctor ya está con nosotros por acá ¿verdad? ¿Y ahora? Ahora ahora sí veo su presentación doctor Sí doctor denme gusto pero aquí ando Ah ok gracias Si quiere presentamos entonces no sé si quiere presentar así como lo tiene usted ahí para poderlo ver o lo va a proyectar otra vez Es que tengo un problema Pero yo creo que ahí se ve suficientemente bien si quiere presenta así doctor Solo le va cambiándose la diapositiva ahí que la diapositiva ahí Gracias. 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 ¿Se puede anotar en el chat, doctor Flores, por favor? Yo también me anoto, ¿verdad, doctor? Sí, por favor, anótense todos. Gracias. Doctora… Doctor, es que se me trajo la compu, lo siento. Ah, ok, ok. Sí, me sacó. Muy bien. Bueno, ahorita sí pásale que está presentando. ¿Sí? Sí. Si quiere, solo adelátenle a la primera diapositiva o retrásenlo, Mauricio. Bueno. ¿Sí se ve en datos generales? No, estamos viendo… Bueno, por lo menos lo que yo veo es una diapositiva que dice diagnóstico definitivo. No. 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 Gracias. Eduardo, ¿usted todavía va en la camioneta, no? Sí, doctor, hay como 15 minutos. Ok. Verónica, ¿usted cree que pueda resolver el problema técnico que está teniendo ahorita? Sí, solo uno. Porque si no, ya nos reunimos solo con usted y con Eduardo el día de mañana después del examen, podría ser, o en otro momento. Pero usted me dice, si está bien para ahorita, esperamos. Sí, ahorita voy a intentarlo. Démosle un poquito más. Es que sí, está muy bien. No sé si me podrías pasar tu presentación y yo comparto pantalla. Ok. Sí, 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 me parece. Ahorita te la envío. Gracias. 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 La mandé al grupo. La mandé al grupo. ¿Será que podrías revisar si te llegó? Sí. Ahorita ya la descargué. Ahorita la presento. Lo siento. No sé qué le pasa. No, no se preocupe, no. Tranquila, no. A mí me presentaba bien, pero... No, así pasa con estas cosas. No se preocupe. Gracias, doctora Saso, por la ayuda, eh. No hay problema. Solo me dicen si sí se ve la pantalla y todo. Sí la vemos. Adelante, doctora. Adelante, doctora, por favor. Siguiente. Bueno, datos generales, a nombre de la paciente sus iniciales eran WPGS, sexo femenino, fecha de nacimiento el 1 de noviembre de 1982, de 39 años, casada, católica, procedente de la ciudad de Guatemala, residente de la zona 21 de Guatemala, profesión, bachiller en ciencias y letras, ocupación, ama de casa, etnia aladina, escolaridad, diversificado. La paciente... Creo que manté el casco equivocado. ¿No es esta entonces? No. 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 le va cambiando las dos positivas ahí. ¿Sí les aparece completo? No, aparece la pantalla completa, pero no en formato de presentación, sino como que está trabajando en PowerPoint. ¿Y a usted cómo le aparece? A mí sí me aparece en formato completo. Porque si no presenta, como que está con la pantalla, digamos, y usted le va cambiando la diapositiva. ¿Así como está? Sí. Dios, ok, perdón. Sí, perdón. Entonces, el motivo de consulta de la paciente, continuando, es por dolor abdominal generalizado de 15 días de evolución. La historia de la enfermedad. Bueno, paciente refiere que hace seis meses ella inició con náuseas y vómitos de aspecto que mejoraban al dejar de consumir alcohol. Hace seis meses, la paciente nota ictericia en escleras y rostro, asociado a un aumento del diámetro abdominal, a lo cual no prestó atención. Posteriormente, la paciente nota edema generalizado, por lo cual consulta a médico particular, quien la refiere al hospital Roosevelt, donde le diagnosticaron cirrosis hepática e iniciaron tratamiento con diurético, espirinolactona, no recuerda dosis. Hace tres meses, la paciente nota pérdida de peso de aproximadamente 20 libras, acompañado con fiebres nocturnas, no cuantificadas. La paciente consulta nuevamente al médico, quien le aumenta la dosis de espirinolactona, de la cual tampoco recuerda dosis, pero no refiere mejoría. Hace dos meses, la paciente consulta a técnico radiólogo, quien le realiza un ultrasonido abdominal, evidenciando en él líquido en la cavidad abdominal y cirrosis hepática. Le prescribió furosemida, la cual no recuerda dosis y con lo cual sintió leve mejoría. Hace un mes, la paciente consulta la emergencia del hospital Roosevelt por dolor abdominal de aparición gradual localizado en todo el abdomen, intensidad 7 de 10, no especifica carácter, no irradia, ni alivia, ni se agrava, con nada, acompañado de fiebre. En los antecedentes patológicos de importancia de la paciente, tiene cirrosis hepática desde hace cinco meses, la cual es tratada con espirinolactona y furosemida. Cirúrgicos no refiere, alérgicos no refiere y traumáticos refiere a una fractura de nariz hace 12 años. Antecedentes no patológicos. Su menarquia fue a los 13 años, su ciclo menstrual, si no lo anoté, dice que es de 30, le viene cada 30 días y le dura 4 días. Tuvo dos gestas, cero partos y dos incontivos. Tiene dos cesáreas, el método de planificación familiar, ligadura de trompas de falopio hace ocho años, conducta de riesgo, inicio de vida sexual activa a los 19 años, pareja sexual es dos, sin uso de preservativo. En el perfil social, cuenta con casa propia, paredes de bloc, piso de cemento, techo de lámina, con cuatro habitaciones, habitan seis personas, cuenta con servicios básicos, animales, un perro que vive fuera de casa, lleva buena relación con las personas con las que convive, horas de sueño, dice que duerme cuatro horas, micción de cinco a seis veces al día, defeca tres veces al día, alimentación no balanceada hace tres tiempos al día. Hábitos y manías. La paciente tiene un antecedente de OH de 19 años, con consumo de cerveza diariamente hasta embriagarse. También tiene el antecedente de tabaquismo hace 18 años. Consumía tres cigarrillos diarios. Al examen físico, los hallazgos positivos que yo encontré fueron escleras sintéricas, rostro con ligera hiperpigmentación malar, mucosas sintéricas, abdomen con distensión, con onda acítica, dolor generalizado a la palpación, palmas de las manos con un ligero tíctérico, fuerza muscular, cuatro de cinco en las cuatro extremidades, los signos vitales de ingreso. La paciente presentó una presión arterial de 109.57, una frecuencia cardíaca de 140 por minuto, una frecuencia respiratoria de 22 por minuto y una temperatura de 38.2, una saturación de 93 por ciento. El índice de masa corporal, que tampoco lo anoté, es de 18.95. La impresión clínica de ingreso de la paciente fue dolor abdominal no quirúrgico, infeccioso, peritonitis bacteriana espontánea, a descartar por E. coli, estreptococo, crepsiella, enfermedad hepática, cirrosis. Los exámenes de laboratorio en la hematología, el día del ingreso, que fue el 4 de diciembre del 2021, la paciente tiene unos lecuos de 12.07, unos neutrófilos de 9.97, linfocitos de 0.71, una hemoglobina de 9.38, hematocrito de 28.40, paquetas de 263. El último día que yo estuve con ella, que fue el 16 de diciembre, ya la hematología tenía unos leucos de 15.800, que habían aumentado, de 15.87, habían aumentado, neutrófilos de 14.81, linfocitos de 0.48, una hemoglobina de 10.10, un hematocrito de 30.60 y plaquetas tenía 300. Al ingreso le hicieron coagulación, tenía un TP de 20.6, un TPT de 41.6, un INR de 1.85 y un fibrinógeno de 329. Ya no le realizaron otro examen. Luego le hicieron un... La química al ingreso, tenía una glucosa de 68.60, una creatinina de 0.91, un BUN de 20.30, un sodio de 121, una bilirrubina total de 3.61, una bilirrubina directa de 2.83, una albúmina de 2.35, globulina de 4.49, una GGT de 106 y lipasa 108.2. El último día que estuve con ella, que fue el 17 de diciembre, la paciente tenía una glucosa de 124, una creatinina de 1.71, un BUN de 44.20, un BUN de 44.20, un BUN de un sodio de 136, una bilirrubina total de 3.67, una bilirrubina directa de 3.09, una albúmina de 3.99, una globulina de 5.10, fosfatasa alcalina de 193, una GGT de 158. También se le realizó un panel de hepatitis que salió negativo y hemoglobina glicosilada que tenía 5.4. En la evaluación intrahospitalaria, la paciente ingresó el 4 de diciembre del 2021 al servicio E2 con un tratamiento de omeprazole, metoclopamida, vitamina K y lactulosa. Se reclamó GRAM de líquido peritoneal, que ella refirió que al ingreso le habían hecho una paracentesis, pero que no había dado líquido, solo una pequeña cantidad, entonces a esa le hicieron GRAM, el cual mostró unos leucocitos polimorfonucleares en regular cantidad y fibrina abundante. El 6 de diciembre se le realizó una paracentesis en el servicio, se le extrajo 4.300 cc de líquido peritoneal, del cual se mandó a ser un Ginexpert y citología. El 7 de diciembre se hizo Ginexpert de líquido peritoneal, el cual dio positivo para micobacterio tuberculosis y se inició tratamiento ese día con furosemida y albúmina. El 10 de diciembre se reclamó el estudio de citología del líquido peritoneal, el cual salió negativo para la malignidad. El 11 de diciembre la paciente inició con hematoquesia, la cual estaba asociado en shock tubulémico. El 12 de diciembre se tramitó un endosco, la cual no se realizó a la paciente debido a que la presión arterial estaba en 85-60, entonces los de gastro sugirieron que le eleváramos un poco la presión arterial para hacerle la endoscopía. Entonces ese día se le inició con norepinefrina. El 13 de diciembre, que fue cuando se vio el Ginexpert, iniciaron tratamiento con isoniazida, piracinamida y etambutol. El 14 de diciembre se le realizó endoscopía, la cual no evidenció ninguna lesión y se realizó un ataque abdominal, la cual evidencia cirrosis y líquido libre en la cavidad abdominal. Hasta el día 17 de diciembre, que fue el último día que yo estuve en el servicio, la paciente continuaba con norepinefrina, con una presión de 110-70. El análisis que yo hice, no lo anoté acá, fue que el diagnóstico más probable para mí la tuberculosis peritoneal, la argumentación que apoyaba esta posibilidad a la edad de la paciente, el sexo, ya que esta enfermedad suele afectar a las personas entre los 20 y 40 años de edad con mayor frecuencia en el sexo femenino. El antecedente de consumir alcohol durante 19 años y el tabaquismo y la pérdida de peso referida por la paciente, así como la fiebre con predominio nocturno y el aumento del diámetro abdominal referido por la paciente y encontrado durante el examen físico, me orientaron al diagnóstico. Esto suele ser las manifestaciones clínicas más frecuentes de los pacientes con tuberculosis peritoneal. Sin embargo, otro diagnóstico, pero menos probable para mí, fue la enfermedad de Addison, debido a la pérdida de peso, la hiperpigmentación malar de la paciente, la presión arterial baja y el dolor abdominal, aunque probablemente las manifestaciones hubieran sido a una edad más temprana, lo ideal acá hubiera sido que a la paciente le hubieran pedido un ACTH y un cortisol para poder descansar este diagnóstico, ya que si este hubiera sido el caso, la paciente hubiera presentado un ACTH elevada y un cortisol disminuido. Bueno, yo puse una pequeña revisión bibliográfica de la tuberculosis peritoneal, que fue el diagnóstico definitivo de la paciente debido al Ginex perpositivo. Entonces, aquí lo que trata de decir, esta diapositiva es que esta se va a presentar en el 11% de las formas de tuberculosis que afectan al humano y esta suele ser más frecuente entre la cuarta y la quinta década de vida y afectan más al sexo femenino. Yo leí que en especial cuando están en edad fértil y que entre las edades que más afecta está entre 25 y 44 años. La paracentesis es uno de los métodos diagnósticos que se realiza en la paciente con ACTH, lo que permite la identificación de vacíos tuberculosos. La tomografía también es otro de los métodos diagnósticos que nos podrían ayudar a diagnosticarlo. Hasta aquí terminó mi casa. Sí, gracias doctora. Lo que pasa es que nos quedamos todos aquí en el primero, pero está bien. Fíjese que de lo que logré captar de la presentación es que, bueno, la señora tenía un contexto de alcoholismo crónico y desarrollo de hepatopatía importante por esta situación cirrosis hepática. Estuvo en tratamiento, se complicó con peritonitis espontánea y al final lo que desarrolló fue tuberculosis peritonial. Dos preguntas les quiero hacer para cerrar aquí con su caso. Uno es, la paciente estaba histérica y evidentemente tenía que ver con la situación del hígado. ¿Cuánto se necesita por lo general de bilirrubina total a nivel cédico para que un paciente empiece a tener ictericia en escleras? ¿A cuánto tiene que subir la bilirrubina total? ¿A cuánto? ¿Por arriba de qué nivel se empieza a notar esa ictericia a nivel escleral? ¿2? Por lo general es arriba de 2.0, como usted dice. No es que sea una regla inquebrantable lo que les voy a decir a continuación, pero por lo general así es. Si el paciente tiene ictericia en escleras y solo está en escleras, el nivel que va a tener de bilirrubinas totales va a estar alrededor de 2.0. Pues que tenga un poquito más, un poquito menos, pero alrededor de 2.0. Para que tenga ictericia a nivel oral, o sea de mucosa oral, por lo general el paciente va a tener un nivel arriba de 4 o 5. Y cuando ya es una ictericia que afecta a otras áreas del cuerpo, pues también por lo general va a tener un nivel de bilirrubina total arriba de 8 o 10.0. Han habido pacientes de los que yo he logrado ver en algún momento que han tenido hasta 30 o 35 de bilirrubina total. Sobre todo cuando la elevación está dada por bilirrubina directa, uno de los problemas principales que tienen estos pacientes es que tienen un prurito muy intenso, o sea, arriba de 8, arriba de 10, y sobre todo si está a expensas de la directa, los pacientes se van a empezar a dejar de mucho prurito, porque se empiezan a hacer depósitos a nivel subcutáneo y esos depósitos de bilirrubina subcutánea pues desarrollan o inducen una especie de reacción inflamatoria con dilación de histamina y picazón. Doctor, ¿y cuando ocurre ese caso cuánto de bilirrubina tiene el paciente? Por lo general tiene más de 8 o 10. De hecho uno tendría que estar preguntándole al paciente intencionadamente, mire, y no le pica su piel, o sea, sobre todo cuando ustedes vean que tenga itericia en la piel de las extremidades. Entonces va a tener 8, 10, 12 de bilirrubina y hay que preguntarle al paciente, no le pica su piel, porque si tienen prurito hay que tratarles, pues no solo el prurito con un antihistamínico, sino que también hay que darles resinas de absorción como colestiamina, por ejemplo. O sea, medicamentos que ayuden a reducir la recirculación de las sales biliares y que de esa manera, pues se reduzca de forma más rápida el nivel de bilirrubina circulante del paciente. La otra pregunta que le quería hacer, doctora, es, usted comentó que dentro de las pruebas diagnósticas a esta paciente le efectuaron determinación de panel de hepatitis. ¿Usted considera que es importante hacer esa prueba en el contexto de la paciente o, digamos, podríamos haber prescindido de ese examen por, tomando en cuenta el costo que tienen los, los, realizar laboratorios, pues para los pacientes? ¿Usted estaría, está de acuerdo en que se ha hecho o no y por qué? Es que la, el, como la hepatitis también es una de las causas, es uno de los que puede causar adictericia. Entonces yo me imagino que tal vez lo hicieron para descartar que la, perdón, cirrosis. La hepatitis es una de las causas de cirrosis. Entonces yo pienso que se la hicieron para descartar cirrosis, aunque la verdad sí estaba más confirmado que la cirrosis podría era por el OH crónico que tenía la paciente, porque tenía muchos años, 19 años de estar consumiendo alcohol. Sí, miren, o sea, lo que les voy a decir es, digamos, más o menos por qué sí conviene hacerlo. Por lo general, cuando un paciente tiene este, este historial tan intenso de ingesta de alcohol y tan crónico, pues uno asume que la causa de la cirrosis hepática del paciente, o de la paciente en este caso, es la ingesta crónica de alcohol, o sea, tiene una cirrosis alcohólica. Pero por la asociación que el alcoholismo como tal tiene con otras condiciones que pueden complicar a las pacientes, es conveniente en este caso hacer pruebas también para descartar procesos infecciosos crónicos, hepatitis B, hepatitis C, VIH, sífilis, por el tipo de, digamos, de conducta social a la cual los pacientes con alcoholismo crónico se ven expuestos. Cuando no tenemos claro cuál es el motivo de la cirrosis y estamos estudiándola y no hay un historial tan intenso, sí conviene hacer un estudio más amplio de pruebas para no quedarnos solo con que, ah, mire, de plano es por alcohol, ah, no, mire, de plano fue una hepatitis tóxica, sino que ir descartando otras causas. En este caso conviene hacer también determinación de panel de hepatitis BIC y también en la actualidad está o ha ganado mucho terreno, deba decir decirlo, o ha sido, digamos, tomado un papel más preponderante la fredescencia de hepatitis por, digamos, esteato de hepatitis no alcohólica en pacientes que tienen trastornos metabólicos de base y que incluso nunca han tomado licor, piensen siempre en esteatopatitis no alcohólica crónica en pacientes que no tengan una historia de ingesta de alcohol intensa y que vayan evolucionando a fibrosis o cirrosis hepática. Entonces siempre hay que tomarlo en cuenta y sobre todo si hay antecedentes metabólicos en la familia, diabetes o barrio coliquístico o alguna otra situación que haga que el paciente pueda tener más riesgo de presentar esa condición. Entonces sí conviene hacerlo y bueno, la explicación ya la dimos por ahí. Muy bien, doctora, si hay alguien que quiera comentar o preguntar algo en relación al caso de la doctora, pues en este momento lo podemos hacer. Y quisiera preguntarle a Eduardo si ya llegó a su casa o anda en la camioneta todavía. Sí, doctor, yo estoy en mi casa. Perfecto, ya está listo, entonces ya puede presentar usted su caso. Sí, Estefanía, me hace por favor de presentar. Ah, va, magnífico. Entonces, si no hay dudas, empecemos ya con su caso y si las hay, pues aquí me dicen, yo voy a estar pendiente. Adelante, doctor Redolso. Entonces, les voy a presentar el caso de un paciente masculino de 17 años de edad. Nacido el 25 de junio del 2004, de estado civil soltero, de religión católica, procedente de la ciudad de Guatemala, residente de la zona 1 de Misco, que no tiene ninguna profesión, ninguna ocupación, etnia no indígena, escolaridad primaria, es alfabeto, no proporciona teléfono y la mayoría de los datos están proporcionados por el padre. El paciente consulta por vómitos con sangre de 8 horas de evolución. Entonces, el padre del paciente refiere que su hijo inició hace nueve días con deposiciones pastosas escasas, decoloración negruzca, olor fétido y evacuaciones entre dos o tres por día y sin otros síntomas acompañantes. Sin embargo, decide no consultar. Hace cuatro días inició con pérdida de apetito asociada a pirosis de aparición gradual localizada en el hipigastrio, que se irradia al cuello, que es de carácter urente, de intensidad 5 de 10 y que se alivia al ingerir pepto-bismol, suspensión oral, dos cucharadas cada 12 horas. Hace ocho horas se encontraban realizando un viaje cuando el paciente inició con un episodio de matemesis precedido por Alcaz y se refiere que el vómito era sin contenido alimenticio, de aspecto oligoso, con contenido de sangre, inodoro y que se acompañaba de dolor de garganta. El paciente presentó un segundo episodio hace cinco horas, un tercer episodio hace tres horas y el último episodio lo presentó hace una hora, por lo que decide consultar y es ingresado al servicio de la urgencia de hombres del Departamento de Medicina Interna. En cuanto a sus antecedentes patologicos, antecedentes médicos se refiere a un tratamiento psiquiátrico por esquizofrenia diagnosticado hace un año y que continúa hasta la fecha. Antecedentes quirúrgicos tuvo una apendicectomía de los 10 años realizada en el Hospital San Juan de Dios y que no tuvo ninguna complicación. En cuanto a visos y manías, refiere a onicofagia desde los 5 años. Sus antecedentes no patológicos refiere que aún no tiene inmunización contra COVID-19 y que el esquema de vacunación nacional fue completado en el Ix. En cuanto a su alimentación, es no balanceada con predominio de grasas y carbohidratos, a expensas de comida rápida, consumo excesivo de caramelos y golosinas. Sus hábitos refiere que mixiona dos o tres veces por día, defeca de forma edicultosa y las evacuaciones son de dos a tres por día, duerme entre seis a siete horas diarias y tiene una buena higiene personal y no practica ningún deporte. En cuanto a la revisión por órganos y sistemas, en la conducta podemos decir que el paciente se encuentra desorientado, tiene un discurso poco fluido y se distrae con facilidad. En cuanto a la cabeza, la cefalea refiere a una cefalea ocasional de aparición gradual, carácter sordo en la región temporal y se alivie con ibuprofeno 600 miligramos. El padre del paciente indica que su hijo vive con él, y su mamá y dos hermanas, con los que tienen una buena relación, vive en una casa de bloc con cuatro habitaciones y todos los servicios básicos. Los ingresos económicos están proporcionados por él y la esposa, percibiendo un ingreso de 4.500 y 3.000 mensuales, efectivamente. El paciente convive con un perro y con un gato. Al examen físico, el paciente tiene un peso de 75 kilogramos, una talla de 1.72 metros, un índice de masa corporal de 25.4, temperatura axilar de 36.7 grados centígrados, una presión arterial en el brazo derecho, posición acostada de 130 sobre 75 milímetros de mercurio, y el mismo valor en el brazo izquierdo y en la misma posición. Una frecuencia cardíaca de 87 latidos por minuto, pulso de 87 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 17 por minuto, saturación parcial de oxígeno de 97%. A la inspección general, el paciente se encuentra obnubilado, en regular estado general, discurso poco fluido, una buena higiene personal y con un IMC de 25.4 que lo clasifica con sobrepeso. De los datos encontrados en la garganta, la orofaringe se encuentra estematosa de la inspección, el abdomen se encuentra blando y depresible, el paciente presenta fase de dolor a la palpación superficial y profunda del epigastro. En cuanto al aparato hidrobrinario, a la palpación rectal se evidencia la presencia de hemorroides, además de que se confirma la presencia de melena. Entonces, la lista de problemas está desarrollada de la siguiente forma. El problema principal es una hemorragia intestinal superior, que es lo que está amenazando al momento la salud del paciente. El segundo problema sería la esquizofrenia, que está en control porque tiene un tratamiento ya desde hace un año. El tercer problema sería el sobrepeso y el cuarto problema sería la unicofagia. En los datos objetivos del primer problema, que es la hemorragia intestinal superior, tenemos que el padre del paciente indica que su hijo inició hace nueve días con melena, hace cuatro días presentó pérdida de apetito asociada a pirosis y ha presentado episodios heméticos con contenido de sangre. En cuanto a los datos objetivos, el paciente es esquizofrénico con malos hábitos alimenticios y anicofagia, un índice de masa corporal de 25.4, que la clasifica en sobrepeso, signos vitales dentro de los rangos normales. A la inspección general se encuentra obnubilado en regular estado general, discurso poco fluido y buena higiene personal. Al examen físico, el abdomen se encuentra blando y depresible con evidencia de dolor. A la palpación rectal se evidencia la presencia de las hemorroides, que ya había mencionado, y de los laboratorios, laboratorios de ingreso, la hematología reportó un cuento de glóbulos blancos de 5.14, una molobina de 4, un hematogrito de 17.6, plaquetas de 419, glóbulos rojos de 2.86, y la química reportó resultados de una glucosa de 102.70, un nitrógeno de neurea de 10.20, creatinina de 0.76, sodio de 139, y potasio de 4.11. El diagnóstico más probable es una hemorragia gastrointestinal superior reactiva que podría estar causada por una ulcera péptica o una gastropatía erosiva, secundarias al uso prolongado de AINES, una infección por helicodácter pylori o como resultado del daño de la mucosa grástica causado por el estrés. Los datos que apoyan este diagnóstico son la hematemesis, que nos orienta a un sangrado por arriba del ángulo duodietonal y la melena, que nos indica la degradación de la hemoglobina por las bacterias colónicas. Otro diagnóstico menos probable sería cáncer gastroesofágico, ya que el paciente presenta vómitos, pérdida del apetito y pirosis, que podría estar causada por la obstrucción en alguna, en algún área del tubo digestivo de la parte alta. Otro diagnóstico menos probable sería una hemorragia gastrointestinal inferior, ya que el paciente, aunque presenta hemorroides internas, pero no hay evidencia de hematoquesia. En cuanto al plan inicial, mi propuesta de plan diagnóstico, en el plan diagnóstico diferencial es una hemorragia gastrointestinal superior que podría estar provocada bien por consumo prolongado de AINES, por una infección de Lecoacter pylori o secundaria del estrés. El segundo diagnóstico podría ser cáncer gastroesofágico, el tercer diagnóstico o la hemorragia gastrointestinal inferior. Los nuevos datos que se necesitarían sería una consulta de gastroenterología para realizar gastroscopía y colonoscopía, un procultivo para el Lecoacter pylori, marcadores tumorales de CA74-2, cifra 221-1 y CA19-9. Solo, espérenme aquí, voy a hacer un comentario de lo del Arche pylori y más adelante le voy a hacer una pregunta con lo de los marcadores, pero solo para aclarar, aquí para determinar presencia de de Lecoacter pylori actual, lo que hay que hacer es una determinación de antígeno de Lecoacter en heces, no un coprocultivo. Entonces, hay que pedir antígeno para saber si el paciente tiene o no Lecoacter en ese momento. de hecho, la ausencia de Lecoacter por determinación de antígeno en heces, tampoco descarta totalmente que el Lecoacter esté o no presente en ese momento en el paciente, pero lo hace menos probable. Ahora, si sale un antígeno positivo en el contexto de lo que estamos viendo con su paciente, pues es muy probable que también tenga Lecoacter a nivel de la mucosa gástrica o duodenal y que tenga alguna relación con la causa del sangrado del paciente. Continuemos y después le voy a preguntar a los marcadores. De acuerdo. Para el plan terapéutico, en cuanto a la actividad, al paciente se podría recomendar reposo relativo, ya que la condición que tiene no es para recomendarle un reposo absoluto. En cuanto a la dieta, le podríamos recomendar una dieta blanda y prohibirle comer si la gastroscopía fuera autorizada. En cuanto a los medicamentos, podría proporcionarse el de homoprazo de 20 miligramos en tabletas para que lo tome una vez al día durante un mes, por ejemplo. En cuanto a los controles específicos, una temperatura de 6 horas, ya que si es un proceso infeccioso, la temperatura también nos podría ayudar a dirigir el diagnóstico hacia esa dirección. Otras terapias se piensa en una transfusión sanguínea de una unidad de células empacadas en base a los niveles de hemoglobina que nos indica una hemorragia activa. En cuanto a planes educacionales, se explica al paciente y al papá la importancia del lavado continuo de manos y el riesgo que contiene el hábito de comerse las uñas, ya que la principal vía de transmisión de infecciones gastrointestinales es por vía fecal oral. Regresa una doctor, disculpe, voy a hacer una aclaración ahí con esto. Para el tratamiento de hemorragia gastrointestinal superior en la etapa aguda, es decir, en la primera semana por lo menos de tratamiento, tenemos que darle al menos 80 miligramos de omeprazol al paciente dividido en dos dosis, 40 por la mañana y 40 por la noche. Recuerden que por lo que genera los bloqueadores de bombas protones hay que usarlos media hora antes del primer tiempo de comida del paciente, pero en este caso sería una semana 40 por la mañana, 40 por la noche y luego de una o dos semanas uno ya, si el paciente está estable, puede reducir la dosis a 40 miligramos al día y seguir por lo menos unos 6 a 8 semanas con ese tratamiento para lograr una adecuada cicatrización del proceso que llevó el paciente a tener búlcera. Como ya se ha mencionado con los casos anteriores, la causa más frecuente de sangrado gastrointestinal superior es o una búlcera gástrica o una gastropatía erosivas, erosiones derivadas de la presencia del icobácter o de la ingesta ya sea de alcohol crónicamente o de algún medicamento como los antiinflamatorios no esteroideos que afectan la capacidad de la mucosa gástrica de defenderse sobre todo del jugo gástrico. Pero en este caso la dosis sí tiene que ser un poquito mayor la dosis de omeprazol por favor doctores. Sigamos doctor. Bueno. Para concluir la principal causa de la hemorragia gastrointestinal superior es la búlcera péptica en nuestro medio la principal razón de una búlcera péptica es la infección por el iboclepilori y la principal vía de infección gastrointestinal de enfermedad gastrointestinal es el caloral. Y el la siguiente por favor. Y el mensaje que les quería dejar es que la exactitud diagnóstica de la endoscopía disminuye en relación al tiempo que transcurre entre el cese de la hemorragia y la centralización. Por coincidente una demora de más de 48 horas reduce en forma significativa la posibilidad de ver la lesión o de determinar cuál fue la responsable del episodio hemorragico. El objetivo inicial ante toda hemorragia gastrointestinal superior será la valoración del estado hemodinámico del paciente y la estabilización hemodinámica inicial. Posteriormente se procede de la confirmación del sangrado su localización y el tratamiento definitivo según la teología. Y ahí terminamos, doctor. Sí, ahí estamos concluidos. Le voy a hacer también dos preguntas. Una es ¿cuál es la indicación principal para transfundir células empacadas en un paciente determinado? ¿Que la hemoglobina esté disminuida? ¿Que hayan signos en la hematología que hayan signos de anemia tal vez? Sí, pero a medias, digamos. O sea, no es solo que tenga la hemoglobina baja. Depende mucho del contexto del paciente. Recuerden las primeras clases que tuvimos en la rotación. Ustedes la tuvieron ya hace mucho tiempo y yo estoy consciente de eso, pues porque la tuvimos esas primeras clases hace más de medio año, ¿se recuerdan? Pero hablamos en una ocasión sobre la terapia transfusional y efectivamente la transfusión de células empacadas es útil para pacientes que tienen anemia, sobre todo si tienen un sangrado o reciente un sangrado agudo que inestabilice su condición hemodinámica o que afecte su capacidad de oxigenación. Entonces, en ese caso, por ejemplo, no es lo mismo tener un paciente que ha desarrollado anemia crónica con nueve de hemoglobina a tener un paciente que catorce bajó a nueve en cuestión de dos horas porque tiene un sangrado activo. Entonces, en ese caso, obviamente, yo debo de transfundir al que tiene un sangrado activo agudo reciente que le está bajando la hemoglobina muy rápido y probablemente pueda esperar con aquel paciente que ha tenido un sangrado más crónico, más gradual y que su hemoglobina se ha ido también reduciendo de forma más importante. Esa regla tiene una excepción, por así decirlo, porque también es importante considerar transfundir a pacientes que, como habíamos comentado, la capacidad de oxigenación de sus tejidos se pueda ver comprometida y que su estado general también se vea afectado por eso, como en los casos de pacientes adultos que tengan menos de siete u ocho gramos de hemoglobina pero que tengan isquemia miocárdica o si son adultos pero si quieren menos de cinco gramos de hemoglobina de plano hay que transfundirlos como este paciente que el doctor Flores mencionó o comentó. Este paciente tenía cuatro gramos de hemoglobina, o sea, nadie tenía ninguna duda o nadie debía tener ninguna objeción digamos, para poderlo transfundir y por lo menos procurar que ese paciente subiera a una hemoglobina alrededor de ocho, nueve para que ya estuviera también más tranquilo, más estable. Esa es la pregunta número uno. La segunda pregunta es en relación con esto de los marcadores tumorales, doctor, ¿por qué le quería o por qué propone usted hacerle marcadores tumorales a este paciente? Y esos específicamente esos que puso ahí, ¿para qué? Bueno, los marcadores tumorales nos indicarían que existe una neoplasia. ¿Por qué eso? Porque, bueno, aunque el CA19 no es específico, aunque ningún, esos marcadores no son específicos realmente, pues, al menos en la urgencia lo que aprendí es que son los que se utilizan, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el CA y el CA74-2 se utiliza, por ejemplo, para el carcinoma esofágico. el CA21-1 se utiliza para el carcinoma esofágico y si no estoy mal era para el escamoso. Bueno, mire, le voy a hacer un comentario en relación a este tema de marcadores tumorales. Creo que vamos a tener una oportunidad de discutirlo un poquito más el otro, ahorita en lo que queda del mes, porque creo que hay una plática o una parte que vamos a hablar de marcadores, pero lo vamos a comentar ahorita. Los marcadores tumorales no sirven con un par de excepciones nada más, pero no sirven para hacer diagnóstico de ningún tipo de cáncer. O sea, no son, en principio, pruebas que nosotros debamos utilizar con fines de establecer diagnóstico tumoral, sino más bien lo que tenemos que utilizar o como las tenemos que usar es como una manera de monitorear a pacientes que ya sabemos que tienen un cáncer X o un cáncer Y. Les voy a poner el ejemplo de cáncer diferenciado de tiroides. Yo tengo un paciente con cáncer papilar de tiroides que es el cáncer diferenciado más frecuente que hay no solo en Guatemala sino en el mundo y entonces le establezco el diagnóstico clínico y lo confirmo por medio de una biopsia o ya en una cirugía le retiramos su tiroides y lo mandamos con el patólogo. Entonces el patólogo me dice mire este paciente tiene cáncer de tiroides es un cáncer papilar. Dentro del manejo a mediano y largo plazo sobre todo para establecer la condición de remisión del cáncer del paciente con las intervenciones de los tratamientos que se van haciendo yo lo que tengo que medirle a ese paciente cada cierto tiempo es niveles de tiroglobulina. La tiroglobulina es el marcador tumoral para ese caso igual con cáncer de mama o con cáncer de páncreas o con cáncer de ovario hay un marcador digamos que es más sensible y específico para cada contexto pero yo ya sé que el paciente tiene un cáncer de mama o que tiene un cáncer de ovario o que tiene un cáncer de páncreas o sea así lo debo utilizar. El problema de hacer marcadores tumorales a granel es que los el costo que eso implica es muy elevado o sea solo pedirle las marcadores que usted le pidió o que quiere pedir a este paciente ahí así barato barato salen tal vez unos 3 mil o 4 mil que sale solo para que nos digan mira están normales o sea tenemos que ser un poquito más juiciosos para definir qué pruebas adicionales le vamos a pedir al paciente que conste que yo no estoy diciendo que no sean útiles pero no nos sirven o no nos deben servir no debemos quedarnos con la idea como estudiantes de medicina de que los marcadores tumorales nos van a ayudar a establecer el diagnóstico del cáncer que el paciente pueda tener porque si no tendríamos que hacer más de 300 marcadores en una especie de prueba ahí de tamizaje a granel imagínese sacaron 300 marcadores tumorales diferentes y el otro problema es que aunque estén elevados no siempre tienen no son diagnósticos solo nos sirven para el monitoreo de un cáncer que ya sabemos que el paciente tiene y eso pues también me confirma lo que ya he sabido por experiencia anterior con los grupos anteriores a todos los grupos de estudiantes de cuarto año que rotan con nosotros en la facultad cuando hablamos de marcadores tumorales les digo esto que les estoy diciendo miren no sirve para hacer diagnóstico pero cuando ustedes mismos después regresan como residentes de radiología de medicina interna de lo que quieran cirugía después lo primero que me dicen mis estudiantes de los años venideros es que miren es que el residente le pidió todos esos marcadores o sea como que no logré que yo que captaran la idea o les cambian la percepción en el transcurso de la formación que tengan después porque por ejemplo en el tema de rayos X yo sé y que estoy seguro que muchos de los ultrasonidos o las tomografías no se las quieren autorizar los radiólogos si ustedes no les llevan un marcador X o un marcador Y que os quieren que le tomen aunque el paciente no tenga indicación de hacerlo y ustedes al final lo paran realizando porque quieren que le hagan su estudio a su paciente o sea yo esa situación la comprendo bien pero lo que no quiero doctores y doctoras es que ustedes se vayan hoy con la idea de que hay que hacer marcadores tumorales como parte del manejo habitual del abordaje diagnóstico de un paciente con hemorragia gastrointestinal ahora si yo ya sé que ese paciente tiene un cáncer de páncreas entonces ya le pido su marcador específico de cáncer de páncreas cuando ya los tengo en tratamiento o si tengo una paciente con cáncer de ovario la misma situación le pido un CA125 y me sirve para saber que sigue en remisión solamente quería complementar este comentario con eso doctores y les pregunto si tienen alguna duda algún comentario adicional a esto que estamos platicando antes de dar por concluida la actividad del día de hoy ok como no veo quedan dudas o comentarios quiero agradecer a los tres presentadores del día de hoy a la doctora Saso particularmente porque nos apoyó ahí bastante con las presentaciones y pues al doctor Flores porque a pesar de ir en camionera pues llegó a tiempo ahí a su casa para presentar doctora Decker doctor Saso doctora Saso muchas gracias por las presentaciones de hoy y a todos los demás compañeros que estuvieron presentes también gracias por estar acá y por su participación nos veremos el día lunes para el siguiente tema mañana recuerden que es su examen parcial así que pues muy atentos tengan siempre ahí un backup ahí de internet o alguna otra cuestión para que no se hagan quedar sin acceso a hacer su examen estamos en comunicación que estén muy bien cuídense bastante hasta luego perdón doctor gracias doctor hasta mañana gracias